Así que los imperialistas hicieron el globo, ¿no? Los imperialistas, imperialistas, terroristas A Mauri se está desmayando Que traiga la botella de los signos porque a Mauri no logra inflar el globo, mirenlo A Mauri está en rojo A Mauri está en morado, no en rojo ¿Quién pringue este globo? Los terroristas, son terroristas Bloqueados